¿Estaría usted dispuesto a que le descontaran, sí, descontaran, 15 mil pesos mensuales de su sueldo a cambio de subirse a la micro pero sin pagar la polémica propuesta de un Transantiago gratuito? ¿Descontaría por planilla esa suma a todos los trabajadores de la capital sin importar si usan o no el transporte público? Francisca Sepúlveda nos va a contar detalles. Todos los días viaja entre San Miguel y Escuela Militar en Las Condes, además del tiempo utilizado, Norma gasta 35 mil pesos mensuales en transporte. Yo vivo con mi mamá sola, entonces nos compartimos los gastos y para mí 35 mil pesos es mucho. Por eso la idea de gastar solo 15 mil pesos fijos al mes en movilizarse le parece de inmediato atractiva. Me quedaría para mi bolsillo 20 mil. ¿Y podría servir para otras cosas? Para otras cosas, claro que sí. La idea encendió el debate. El ingeniero en transportes Juan Carlos Muñoz, que además es miembro del directorio de Metro, en conjunto con Lorenzo Cerda, también ingeniero y economista, aseguran que las micros podrían dejar de pagarse si a todos los trabajadores de la capital, incluso si no usan el transporte público, se les descontara de sus sueldos 15 mil pesos mensuales. Es descontarlo por planilla, como hoy día se hace por ejemplo con las cotizaciones previsionales de salud, misma idea. Es absolutamente cuestionable, porque le vas a pedir a personas que no usan el transporte público, por ejemplo personas que caminan a su trabajo, que usan bicicleta para justamente aprovechar modos no motorizados, porque le voy a exigir a ellos que paguen. Yo prefiero gastar lo que salga del bolsillo de uno. Ah ya, tener dinero controlado. Correcto, no por planilla. No, no funcionaría, yo creo que no. Otros 15 mil pesos tendría que ponerlos por persona cada empleador. Con esa suma de dinero, más el subsidio que el sistema recibe por ley, los expertos aseguran que las micros podrían ser gratis. Súper bueno, sería una muy buena idea para todos, yo creo. Obviamente, pero para las personas que tuvieran un uso diario intenso del transporte. Porque sí, porque así nadie entraría sin pagar. El metro también sería sin costo fuera de los horarios punta. La propuesta dejaría en el pasado la evasión y aseguran lograría un sistema integral y más eficiente. El auto igual se beneficia, va a haber menos congestión, usted se va a poder trasladar a la ciudad mucho más rápidamente. Incluso aunque usted maneje un auto y no le sirva el transporte público. Sí, pero sirva los hijos, sirva la familia. Si hubiera una buena movilización pública, a lo mejor dejaría de usar el auto. Lo cierto es que la experiencia internacional de un sistema de este tipo es casi nula. Los cambios tributarios son complejos y los contratos con los operadores de Transantiago sencillamente no lo permitirían. No vemos viable una propuesta como la que él plantea y tampoco la estamos considerando. Técnicamente nosotros creemos que es viable. Políticamente es un tema que queremos plantear en la mesa y por eso que lo estamos sacando a la luz. La propuesta no considera regiones y algunos temen que haría colapsar el sistema de transporte público. Una idea que ya fue descartada por la autoridad y que por el momento se quedará solo en el papel.